¡Soy especial porque bailo! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy Eneko y lo que me hace especial es mi pasión por los animales! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! ¡Soy especial porque bailo ejercicio en los tiempos libres! Gracias por ver el video.